Panamá permanece en cuatro listas grises. ¿Cómo impacta esto al país? A continuación, le contamos. Panamá está en listas grises por su deficiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y por no cooperar internacionalmente en materia fiscal. Y aunque hay una agenda país para salir de estos listados, a la Cámara de Comercio de Panamá le preocupa que perdamos la calificación de grado de inversión. Porque si nosotros no ponemos en orden nuestras finanzas públicas, corremos el riesgo de poder perder el grado de inversión, que sería un golpe duro para la recuperación económica. Sin esa calificación, los inversionistas internacionales pierden la confianza de colocar capital en el Istmo. Otro punto que según expertos es importante es el progreso en la agenda para salir de la lista. No tener avances también es mal calificado. Esto es siempre el tema. Implementación e implementación con efectividad. El presidente había dicho que iba a ser independiente todos esos órganos como superintendencia, UAF, etc. Pero todavía nos encontramos en esa situación. El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta la salida de Panamá de la lista gris del GAFI para el 2022. Sin embargo, hay varios temas aún por cumplir. Ciara Morris, Eco News.